¿Qué piensa de esta nueva suba en los combustibles? Bueno, sé que iban a aumentar, pero ¿por qué en Buenos Aires no aumentó y acá sí? Eso es lo que yo digo. Siempre tenemos lo mismo, parece que emisiones es caro, porque hasta aumentó cuando acabo de escuchar en la televisión que dice YPF no aumentó. Entonces, viste, uno viene pensando en eso, nada más. Entonces, me da un poco de bronca que siempre emisiones aumentan antes de lo que dicen en la televisión. Acostumbrado, no sé, no me afecta mucho porque mi auto no consume mucho, pero sí. ¿Esto repercute en los precios porque el mercado necesita del transporte para llegar hasta acá, hasta la provincia de Misiones, por ejemplo? Sí, 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 supongo que sí. O sea, que se va a ver reflejado, digamos. Una barbaridad, porque al subir el combustible aumenta todo. Te vas a la farmacia, los remedios aumentan, vas al supermercado, te aumentan. Nosotros, los jubilados, tenemos que esperar cuando a ellos se les dé la gana de aumentarnos el sueldo. Y así no se puede. Sinceramente, no sé en qué va a terminar todo esto. Bueno, yo creo que ya hay un poco de exceso, ¿no? Quizás se liberó el mercado buscando equilibrar qué tipo de esquemas, pero ya hay como una especie de abuso de las empresas, una ausencia total de control del Estado, porque es casi como que cada 15 días. Ya uno no sabe bien cuál es el patrón de uso del aumento. Además, es como un sentido común, ¿no? Digamos, la inflación comienza a bajar, o el dólar comienza a bajar. Digamos, se supone que siempre se traslada el precio del dólar al combustible, el dólar baja y, sin embargo, el combustible sube. Entonces, realmente es insólito. Aquellos que tenemos que consumir nafta no sabemos cuándo ni cuánto va a costar. ¿Cómo ve la situación global del país? Sabemos que no está bien, pero si tenemos confianza y podemos seguir adelante, aunque nos cueste, porque la verdad, no te puedo decir, yo no soy política, pero las cosas están mal en general, nuestro país y todos los países. No me extraña esto que está pasando, pero me duele. Me duele como Argentina, lógico. Crisis, estamos en crisis y bueno, pero bueno, a ver, era sabido, era sabido, digamos. Esto no se va a arreglar en poco tiempo y la vamos a tener que pagar nosotros siempre, siempre la pagamos nosotros, siempre, es así. Bueno, gracias. No. Mala, mala. Sinceramente, yo me esperaba otra cosa. Así que, bien. Sí, me parece que hay una desregulación ya demasiado crítica, en una situación económica muy compleja, este nuevo gobierno decidió desregular el Estado y me parece que debería poder apuntalar un poco más, si bien por ahí no forma parte de su construcción ideológica, pero creo yo que le puede llegar a explotar las manos porque finalmente los consumidores, los trabajadores y las trabajadoras son los que terminan teniendo que pagar esto. Cuando vos no regulás el mercado, aunque sea imponiendo ciertos límites a los precios, ocurren estas cosas, ¿no? Que las grandes empresas, que son las que manejan, las que monopolizan, en este caso, el mercado de la nafta, hacen lo que quieren y uno no tiene más que abonarlo porque no podés inutilizar tu medio de transporte por no tener dinero. Entonces, creo que hace falta un poco de eso, ¿no? Un poco de mayor control de precios, hasta diría de imponer una especie de marca, de decir, bueno, hasta acá no suba más, regular un poco más, bajar un poco más el precio porque si no se van las nubes. Vos sos una persona del deporte, ¿cómo ves que de repente el presidente esté tuiteando y esté preocupado por si un Boca River se juega con visitantes o no? Y falta un poco de sensibilidad, ¿no? Adentro de la parte social. Sí, yo creo que no está ejerciendo de presidente. Está claro que el poder, en realidad, pasa por otros lados. Él simplemente fue un canal para facilitar ese poder. Y actúa más como presidente de Boca que como presidente de la Nación. Porque es casi impulsivo, quiere que haya gente de Boca en la cancha de River porque supone que Boca va a ser campeón. Y me parece que es inadecuado y además queda desautorizado rápidamente porque ni siquiera los clubes quieren que esto ocurra. Es poner en riesgo algo. El día anterior se había jugado un clásico rosarino sin público y de repente se levanta con ganas de que haya un superclásico con un público visitante. Por supuesto que es lo ideal, pero no están las condiciones dadas. Entonces, bueno, ya rápidamente se desautorizó esa figura presidencial bastante pisoteada.